Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami, muchas gracias por conectarse. Tenemos hoy una noticia que es continuidad de una que dimos hace dos días y es sobre la ciudad de Jallalía. El gran número de inmigrantes que ha llegado en los últimos dos años, en especial el gran número de cubanos que ha entrado por diferentes vías, ya sea por la frontera, con el parrón humanitario y por mar, han entrado una gran cantidad de cubanos a todo el sur de la Florida, pero en especial a la ciudad de Jallalía y la comisión de la ciudad, junto al alcalde Esteban Bobo, pues adoptaron una resolución condenando la política de la administración Biden, de que ellos llamaron de fronteras abiertas. La crítica es muy dura al presidente Biden por permitir la entrada desmedida de inmigrantes. En este caso específico de Jallalía se refiere especialmente a los cubanos, porque la mayoría de las personas que terminan llegando a la ciudad de Jallalía son de origen cubano, y según la ciudad de Jallalía esto se ha hecho de una manera irresponsable, porque uno, no se ha tomado en cuenta a las ciudades y a los gobiernos locales y la cantidad de recursos que tienen que gastar para asimilar a todas estas personas que llegan. Crea problemas con la vivienda, crea problemas con la policía que necesita más recursos para vigilar, según el jefe de la policía en los últimos dos años se han aumentado los llamados a la policía, las llamadas a la policía, necesitan más recursos para la basura, necesitan más recursos en las escuelas, necesitan más recursos para trámites que se hacen en la ciudad, y el alcalde por ejemplo habló con la prensa y dijo que no interpretaran esta resolución como una postura anti-inmigrante, Esteban Bob obviamente es inmigrante, la mayoría de los residentes de la ciudad de Jallalía son inmigrantes, la mayoría son cubanos, pero el alcalde dice que su principal responsabilidad es que la ciudad se mantenga en buenas condiciones y que el dinero que hay pueda ser utilizado. Se quejó además el alcalde de que la administración, por ejemplo Biden, que ha dejado entrar a millones de inmigrantes en los últimos años, ha hecho esto sin dar los recursos necesarios a los gobiernos locales para que puedan asimilar esta cantidad. La resolución, bueno, ha generado polémica, obviamente, porque digamos que hay personas, los que están en contra de esta resolución, se cuestionan que bueno, dicen o dicen que bueno, que Jallalía no es Ohio, Jallalía es una ciudad de inmigrantes, como dije anteriormente, es una ciudad donde la mayoría de los que hay son cubanos, ¿cómo vas a criticar a la administración por dejar entrar a más cubanos? Cuando la población de la ciudad es precisamente de cubanos inmigrantes que han llegado en diferentes épocas a la ciudad, diferentes olas migratorias. Claro, esta ha sido mucho mayor que otras, esta ha sido en muy poquito tiempo muchísima gente, se habla de casi 100.000 cubanos en los últimos dos años en Jallalía solamente, y a lo mejor estas cifras son incluso conservadoras, puede ser hasta más. Según el alcalde hay un problema en el censo, que no se sabe realmente cuántas personas hay en Jallalía, porque muchas personas no contestan al censo. Sobre esto él dijo, porque se puede pedir un censo especial en la ciudad, pero dijo que no lo va a hacer porque tiene un costo demasiado alto, creo que habló de unos 5 millones de dólares, y la ciudad no tiene el dinero para gastárselo en hacer un censo especial, para tener una idea de realmente cuánta gente hay en la ciudad. Por otro lado, los que están a favor de esta resolución, y principalmente los comisionados que la adoptaron, que fue elegida con una votación de 5 votos a cero, creo que había la ausencia de dos comisionados, pero mayoritariamente fue aprobada esta resolución en contra de la administración Biden, que es simbólica, no tiene ningún impacto ni legal ni nada, pero es simbólico, es la postura de la ciudad de Jallalía ante la ola de inmigrantes que ha llegado a residir a la ciudad. Los que defienden la resolución dicen que, bueno, que es verdad que es un caos lo que se ha generado en la frontera, es verdad que la administración Biden ha permitido la entrada de inmigrantes sin tener una planificación de qué va a pasar con esos inmigrantes cuando entran, los permisos de trabajo se demoran muchísimo tiempo, son personas que después están deambulando por la ciudad sin permiso de trabajo, o trabajando por la izquierda, o haciendo dinero de manera, no quiero decir ilegal, pero muchas veces sí es ilegal, otras veces tratan de vender cosas en los parqueos, hemos visto en algunos lugares autos, que eso se veía antes, pero se ve un aumento en este tipo de actividad, tratando de vender, no sé, frutas, cocos o cosas así, que usted dice, bueno, eso no le hace daño a nadie, depende, porque si usted lo vende en el parqueo de un sedano, por ejemplo, que está pagando impuestos por estar ahí, y usted vende cocos, que es un producto que a lo mejor venden dentro del mercado sedano, y usted lo vende afuera, tal vez más barato, usted sí está haciendo daño, está haciendo daño a ese negocio que paga impuestos, que genera empleos, etcétera. Entonces, ese tipo de actividades crean problemas en la ciudad, y también en los barrios, en las cuadras, está en este problema de los trailers que se utilizan como vivienda, está el problema de las casas subdivididas, que también se rentan en una casa que cabe, no sé, una familia de cuatro personas, la subrentan, y te meten diez personas dentro de esa casa. Eso crea un problema en el barrio, son más autos en el barrio, hay más probabilidades en disciplinas en el barrio, más probabilidades de que se den problemas en fiestas, en alcohol, no sé, hay más probabilidades. Cuando usted mete más gente, da igual de donde sea, no porque sean cubanos, pero usted mete más gente en un lugar, si en un lugar donde caben diez, usted mete cien, pues las probabilidades de que algún problema se dé aumentan. Eso es lógica, pura. Y entonces, bueno, esa es la situación en Jaya Lía. El alcalde lleva días hablando de esto ya, el alcalde Esteban Boho, lleva días denunciando el problema de la ciudad de Jaya Lía, asegura que no quiere que se convierta la ciudad en un solar, ha tomado varias medidas, hay una que tuvo especial resistencia, que es la de los carritos de comida, que habían pasado una ordenanza, que iba a regular mucho más estos carritos de comida, que se ponían a veces en algunos lugares a vender, ahí ha tenido un poco de problemas, hay personas que se han quejado también de esta medida, y creo que la pusieron un poquito en pausa para revisar algunas cosas, todavía no entró en vigor. La de los trailers sí, y las autoridades, según el alcalde, están dispuestas a perseguir esto y a evitar que se sigan usando trailers en los patios traseros de las casas, que a veces se acumulan dos y tres, hay imágenes, hay videos de cómo entran a uno, a un patio utilizando una grúa, se hizo viral en las redes sociales, y bueno, el alcalde quiere mantener que la ciudad mejore, la ciudad de Jaya Lía venza esos estereotipos que hay, que al final son estereotipos, donde se mira a Jaya Lía como un lugar desordenado, un lugar que la gente vive, pero no es un buen lugar para hacer negocios o para que los negocios vayan ahí. Creo que hay una frase de él en una entrevista que dijo, bueno, la gente de Jaya Lía son gente muy trabajadora, que vive en Jaya Lía, pero no trabaja en Jaya Lía, se va a trabajar a los hoteles en Miami Beach, en Miami, y es verdad, y la intención de él cuando empezó como alcalde era que hay que atraer a los negocios a que vengan aquí, que inviertan aquí, pero si la ciudad es desorganizada, si hay problemas en la ciudad, pues los negocios tratan de no ir a un lugar así, y esa es la lucha del alcalde, y por eso ha emitido esta resolución contra la administración Biden por la manera desordenada en que se ha permitido la entrada de inmigrantes, en este caso estamos hablando de cubanos, porque a Jaya Lía la gran mayoría que van son cubanos. Imagínense ustedes que de manera legal solamente, que es el parol humanitario, que es una entrada legal, han entrado ya casi 70.000 cubanos en el último año solamente, y esos son los que han entrado de manera legal. Usted de golpe en un año tiene 70.000 personas más que entran al país. Lo bueno es que estos que entran con el parol humanitario pueden obtener un permiso de trabajo más rápido, pero no lo tienen automáticamente, es decir, cuando usted llega con el parol humanitario, usted tiene que pasar, aplicar al permiso de trabajo y esperar tal vez uno o dos meses en que le llegue, son esos dos meses que usted está sin poder trabajar. A eso sume de los que entran con la CBP-1, a eso sume de los que han entrado, que han burlado a las autoridades y entraron y están fuera del sistema completamente, y eso crea obviamente un problema en cualquier ciudad, pero en este caso, Hayalía tiene una concentración muy grande de inmigrantes y en este caso de cubanos. Saludos a todos, gracias por vernos, gracias por compartir el video, gracias por seguirnos, compartan el video si les interesa el tema, compartan así le llega más lejos, déjenos saber sus impresiones, qué piensan, si piensan que es un extremo esto de la ciudad de Hayalía, que es una ciudad compuesta por inmigrantes que esté condenando la llegada de inmigrantes, o si usted cree que Hayalía, la ciudad de Hayalía está haciendo bien en condenar esto, en llamar la atención sobre el problema y tratar de que se solucione para que Hayalía pueda ser una ciudad más ordenada, más limpia, con negocios que vayan a invertir al lugar. Saludos a todos, gracias por compartir y si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete para ver más noticias.